Está llevando a la muerte, y lo que es más, ha pedido del propio paciente, excepcionalmente del familiar, porque no somos jueces de la vida o de la muerte. Y en eso, algunos de ustedes trabajarán en eso, hoy día hay los cuidados paliativos, los médicos que trabajan en cuidados paliativos saben que pueden prescindir de la vida de las personas solo con la distinción de los familiares, nunca más. Es lo mismo que el aborto. Si la mujer no lo permite, o si lo permite, es su decisión. Nadie tiene por qué juzgar eso. Incluso la eutanasia pasiva. La activa no les recomiendo, pero sí se puede hacer. Si alguno de ustedes considera que, utilizando el utilitarismo, considera que utilizando la fibética, considerando el beneficio del paciente, teóricamente se podría aplicar la enfermedad más. Hay algunos pacientes que no merecen vivir por su sufrimiento tan terrible. Yo iba a decir otra cosa cuando dijo eso. Pero no se puede, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de clase, desde el punto de vista de ética, desde el punto de la bioética, no se puede usar la eutanasia. Pero la eutanasia pasiva, mal llamada eutanasia pasiva, debería ser solamente retirar el tratamiento o nombres que le están poniendo, y para no confundirla, porque las normas en general del mundo están contra la eutanasia. Entonces, poner la eutanasia pasiva o activa tiene un gran sentido, porque la activa está prohibida. Yo no creo, no sé si, que cualquier médico tenga la capacidad, como un verdugo, de ponerle la soda al cuello, de ponerle un inyectable, aplicarle una eutanasia como a los animales. Pero, profe, el paciente de ahí, por lo menos, ya está, como se dice, ya casi para la tumba. El niño ni siquiera puede tener la oportunidad de vivir. Honestamente, yo, nada que ver, no, no, yo me retiro de eso. ¿De cuánto? Si la loca esta quiere hacerse del bebé, definitivamente yo le grito y me voy. No pienso ser parte de eso. Ya me despedirán, pero quiero mantenerme en mi dignidad. Voy a matar a alguien, preferiría matar a alguien, por lo menos ya vivido. No, no es que sea algo bueno, pero me refiero que no es… ¿A qué hijo no le molesta que sus padres se metan en su vida y esta se meta en su vida antes de eso? Sí, sí, sí. Sal y manejala. Sí, yo también estaba con ese problema. Bien, entonces, solamente quiero explicarles esto que… Yo les dije que siempre cuando ustedes hagan algo tienen que basarse en un principio. Eso es lo importante. Cuando alguien te dice por qué has hecho esta cosa, tú dices por esto. Entonces, esto se llama el principio del doble efecto, que es una base filosófica. Cuando tú haces un bien y por hacer un bien haces un daño, eso se llama doble efecto. Entonces, en los pacientes, en la terminalidad, cuando tú haces el tratamiento para el dolor, para la cocción… Porque ustedes saben que cuando ustedes usan analgésicos, la morfina, para el dolor, eventualmente la sobredosis puede matarlo. Eso se ve. En un hospital norteamericano hace unos 15 años, una mujer, una enfermera, denunció a un médico que en su hospital que tenía, en su centro de ancianidad, tenía pacientes y habían muerto como 40. Y la enfermera le acusó de asesinato. Y efectivamente, en los récords se pudo apreciar que el médico utilizaba las dosis de morfina para los pacientes terminales. Y les daba morfina, y les daba morfina, y se comenzaron a morir. Y efectivamente, 40 de los 400, 500 pacientes que se han dio salud, se murieron por el doble efecto. Eso se llama el doble efecto. Si uno buscando el bien encuentra el daño, va a la suerte. Pero solo cuando busca el bien, eso es lo más importante. En resumen, fue un accidente innecesariamente raro. ¿Qué pasó acá? Y el águila está ahí. Los casos más conocidos son este caso, el de Karen Antigua. Es una linguita de los años 60, 70, cuando recién aparecían los respiradores automáticos, que eran una barbaridad en esos tiempos. Y esa chica era bulímica y consumía drogas para bajar de peso. Que dicho sea de paso, es algo muy peligroso. Y esa joven, en esa época, en las fiestas que había, que como ahora consumen en Estados Unidos marihuana. Acá consumen marihuana, ¿no? No hay drogas acá en el Perú, ¿no? Pero en Estados Unidos lo normal es las drogas, ¿no? Entonces, las fiestas sociales generalmente tienen alcohol y muchas de ellas drogas. Y otras cosas que no hay. Lo que tiene más dinero, tiene más posibilidades. Acá no pedieron a la fiesta de eso. Me gustaría. Lo importante es que esta niña tuvo una sobredosis. Hizo una parada respiratoria. Y como tal, hizo una muerte cerebral. Entonces, la llevaron, se fue al... Los padres la llevaron al hospital. Y en el hospital estuvo intubada con su aparato respirador, que recién habían aparecido. Pasaron meses, dos meses, dos meses, y la chica no se moría, ni revivía. Entonces, los padres preguntaron qué iba a pasar. Entonces, en una larga lucha judicial, se logró establecer que la chica no iba a recuperar nunca. Y los médicos no podían permitir que hiciera un asesinato. Entonces, terminaron el uso de retirar el respirador. Por primera vez, se estaba utilizando esta eutanasia pasiva. Pero le sacaron el tubo y resulta que la chica estaba en un coma vegetativo persistente. O sea, permaneció viva por siete años más. O sea, respirando espontáneamente. O sea, no era una donante, ni nada por decirlo. El problema es, ¿qué haces tú con ese tipo de pacientes? Esperarnos. Y se murió por otras causas. Pero el hecho era ese. Abrió el camino de la posibilidad de retirar los respiradores o lo que fuera, cuando hay el paciente donante que después ha derivado por toda una rama mucho más diferente. Compadre, es así para qué quiero enemigos. Siguiente. ¿Quién es, digamos, una persona que puede donar? Aquella persona que tiene un coma, una lesión cerebral amplia, con coma irreversible, que tiene respiración, que no tiene respiración esculpa. O sea, son pacientes intubados, que están en los hospitales, después de una lesión severa, traumática o no, tumoral, o por algún otro tipo de... Bien. ¿Se dice algo es igual? ¿Quién decide ir? ¿Perdón? ¿En cuál caso? ¿En ese caso? Claro. ¿Se sentó más cómodo? ¿Pero el niño no decía? ¿Ah? ¿Pero el niño no decía? Sí, sí, sí. A ver, a ver, vamos a poco por partes. Respeto, la decisión la tiene que tomar la familia. ¿Y si no quiere la familia y el de ahí dice que sí? No, pero eso ya... Bueno, ¿quién es el dueño del muerto? El dueño del muerto es la familia. No es cierto. Tú puedes... No es justo. O sea, mi mamá tiene derecho de matarme, rematarme. Tú puedes dar una herencia, ¿cierto? En vida, en vida. Sí, pero si el dueño, si los familiares no lo permiten, ¿qué vas a hacer tú? Pero no es justo. Oye, la ley, la ley, la ley, la ley está escrita. La ley se hizo para romperse cuando está mal. Ahí está. Toma, ahí está. Profesor, doctor, ¿puedes terminar muerto el cerebral? Sí. ¿Seguir respirando o no? Claro. ¿Puedes seguir respirando o no? Claro. O sea, eso es lo que estamos diciendo, con el coma vegetativo que existe. Ah, pero está muerto. Lo que pasa es que antes de la esta era... No, pero seguir respirando sin ventilado. Claro, claro. Sí. Claro. O sea... ¿Qué rayos se está pasando acá? Un paciente que entra en coma en... O sea, eso son operaciones. Entra en coma por... O sea, anestesia, por paro cardíaco, lo que sea. Tú lo revives, le pones su máquina. Y una vez que le has puesto la máquina, le retira la máquina y sigue respirando. Eso es un coma vegetativo para el paciente. Ah. O sea, hay respiración espontánea, pero no hay función cerebral. En cambio, el donante es el paciente que está sujeto a la máquina. Tú le quitas la máquina... Ya no tiene... Ah, ya. A eso me refiero. Ese no es donante. No, bueno. Porque todavía podría... El coma... No, no. Es que está vivo, está espontáneo. Eso es lo importante. No le... Yo diría que sí. Yo alguna vez he recomendado. Pero no es legal, no es lógico. Es lógico para el que sí es dependiente de máquina. Al que le sigue a la máquina y se muere. En vez de que se muera, lo pones para donante. Ahora, claro, un coma vegetativo también podrías tú decidir finalmente si es donante. Pero a eso ahorita no creo que sea posible. No sé si es que tenemos el que está asistido por máquina y el que prueba a aspirar por sí mismo. ¿Cuál es el... Nos habló antes del sujeto y solo ser humano. Ah, bueno. El sujeto es el que tiene derechos. Entonces, por eso, en investigación, nosotros decimos el sujeto. Es que mira, es que hay una cosa. Generalmente, cuando nosotros, en el periódico, el sujeto violó... El sujeto se introdujo con la venta del sujeto. ¿Tiene la impresión que el sujeto fuera una forma peyorativa de colocar a las personas? Y entonces, cuando le quitaron el respirador, siguió respirando. Es un coma vegetativo persistente. Pasaron cuatro años. Oiga, y el marido ya se cansó, pues, de dormir con una señora muerta, ¿no? Y el problema es que la señora, la chica chavo, tenía esta carita. Qué linda, ¿no? Así como los estudiantes de medicina. No se sabe si está vivo o muerto. Pero está riendo. Entonces, con esta carita, tuvo una enorme adherencia a las personas. Muchísimas personas se dieron a ellos. ¿Por qué? Porque pensaban que tenía algún tipo de contacto. La gente siempre espera. ¿Se acuerda de Cerati? ¿Qué tenía Cerati? ¿Era vegetativo persistente o era un paciente que era? Creo que era vegetativo. Ay, no, y mamá casi se muere cuando se entera de que murió. ¿Saben por qué no era vegetativo? ¿Saben por qué no era vegetativo? Porque el paciente estaba inducido con fármacos. Entonces, el paciente inducido con fármacos no sabes. ¿Por qué? Porque cuando tienes un accidente vascular, un trauma, ahora el tratamiento es hacerte dormir. Eso lo sabes. Te caes, te golpeas, estás en coma. Lo más, lo más es hibernar al paciente. Le pones su fenobarbital, su secobarbital, lo que haya. Sus dos frascos ahí en cada lado. Dormido tres meses, dos meses, un mes. Con la bajada del edema, con la hibernación. Hay quienes salen. Y ese de Cerati. O sea, estaba vivo. No podíamos saber si estaba muerto cerebralmente. Estaba vivo por lo menos hasta ahí. Entonces, se murió por otras complicaciones. Pero ese es el típico caso de los. Entonces, tú puedes ir solo con los donantes cada vez. Entonces, miren. Entonces, ¿qué pasó? Igualito. El juicio, el pleito, el que sí, el que no. Pero ahí intervino el Papa. Ahí sí entró el Papa. Al pleito. Y los otros se curaron los trámites. El marido tenía la firma de la mujer que no deseaba, lo que se llama el testamento vital. O sea, evitarlo. Y ¿en qué acabó? Terminó en lo mismo. Pero, estaba con una sonda a la sola. ¿En un medio proporcionado o desproporcionado? No entendí nada. A ver. ¿Qué opinan? Entonces, la paciente estaba en coma. Vegetrativo persistente. Dependiente solo de la sonda. Y miren. Y el curado autorizó al retiro de la sonda. Ahí sí. Esto ha sido cuando estábamos con las clases de biótica hace unos 8 años. 8 años. ¿No? Con Luisa Dominga. Y entonces, había un... Yo no sabía por qué decidirme, ¿no? Que le saquen una sonda a la soga. ¿De qué moriría el paciente cuando le retire la sonda a la soga? ¿Cuál es un cuyo? ¿De qué moriría? Fuerte, fuerte para todos. ¿Para la sonda a la soga? No. ¿De qué? A ver, a ver si has entendido. ¿Qué has entendido lo que he dicho? La alimentación. No, no, no. La alimentación. ¿De qué moriría? De nutrición. De inhalición. De inhalición. Chacuí, no. Es como el jugador, como este, papá, ¿me ven? ¿Cómo se llama el jugador del... del partido francés? ¿Cómo se llama? Van Bepi. Van Bepi. Van Bepi, ahí está. Van Bepi de la casa. Se muere de inhalición, pues, señores. ¿De qué se va a morir? Y se falta el oxígeno. Por inhalición. Oiga, yo ahí sí me rebelo. Matar por inhalición. Dios santo. Yo preferiría eutanasia. Prefiría estar. Ahí sí, no sé, pues. Así es el mundo, pues. ¿Cómo vamos a hacer? Siguiente. No me extraña que el Papa se haya metido entonces. Bueno, era una participación importante. Porque ya estábamos pintándolo de sesgos ideológicos. Ya no era medicina pura, ya no era relación humana médico-paciente o de paciente médico. O lo que fuera ya era una... Ya entraba, pues. Imagínense si ese mundo nos convirtiéramos todos al cristianismo, al islamismo, al confusionismo, al ismo cualquiera. Yo creo que sería un mundo mejor. Seguramente. El único problema es que eso no asegura mucho. Depende también de las acciones de las personas en parte. Definitivamente. Definitivamente. Por supuesto. Puedes acompañarlas si quieres. ¿Qué es eso? ¿Cuánto por qué levanto la mano? Bien. El siguiente caso es el caso de Eulena, claro. Igualito. Igualito. Para que vean que en cualquier parte les sucede lo mismo. Y siempre tienen las mismas situaciones. La única diferencia es que estos tumores sienten traumáticos cerebrales. Siguiente. Siguiente. Y aquí viene el otro término de suicidio asistido. Acá sí hay una intervención directa. Siguiente. Y acá hay dos personajes que ustedes van a conocer y tienen que leer, tienen que ver la película. La película, el doctor, muerte. Esa película es mejor que esta clase. Ahí van a ver exactamente cuáles son las posiciones de la medicina, del médico, de la sociedad y de los enfermos. ¿Quién no va a querer morirse más rápido si está literalmente más solo que una? La película es el doctor de la muerte. Doctor test. Doctor de la muerte. Doctor test. Cierto, suena gracioso. O también se me equivocan. Bújale la baja. La puede bajar. Pero también ahí está en meta. Porque esa película es de los tres años. Bueno, Al Pacino es un buen actor. La verdad que es un buen actor. Y aquí me parece que estuvo muy bien. Bien. Siguiente. Entonces, ¿qué pasó con estos sujetos? Siguiente. Entonces, famoso Jacques Kevorkian era un médico que saltó de la popularidad. ¿Alguno de ustedes, algún médico habrá salido en las portadas de Times? ¡Este señor! ¿Y por qué? ¿Por qué se dedicó a este comercio? ¿Qué pasó? Y lo van a ver en la película. Él vio, él era un patólogo de segunda clase que vivía en Wisconsin. Era un armenio, medio renegado, un tipo con dificultades psicológicas. ¿No es cierto? Creo que era así. Es que él había observado que la gente se moría, en los pabellones se moría, con la angustia, con Disney, con todo eso. Entonces, a él se le ocurrió que los seres humanos deberíamos tener una muerte indígena. Y entonces se le ocurrió inventar este aparato, un tremendo proceso cerebral, y es un aparato famoso que hemos dicho que usan para la eutanasia de los perros. Entonces, al paciente le ponían un frasco penobarbital, se lo inyectaban en la vena, el paciente se dormía y por ahí, por la misma vía, se le inyecta un relajante muscular. Es la mejor muerte. Y entonces comenzó a ofrecer la muerte, así a los pacientes. Y por internet comenzaron a ayudar de los pacientes. Y efectivamente comenzó con una señora, y como le prohibieron utilizarlo, lo hizo en su carro, en una camioneta, en un parque. Así empezó su carrera. Entonces, ¿qué hacía? Colocaba los aparatos, y él simplemente observaba. La paciente, con su propia mano, jalaba la pita, o todo lo que fuera. Dice, era un suicidio asistido. Es una eutanasia pasiva o activa e indirecta. O sea, que no hay intervención directa de él, sino del propio paciente. Es una jugada, pues, y se volvió famoso. Si ustedes agarran internet van a ver que este hombre ha movido más páginas que yo, por ejemplo. Porque tiene cientos de referencias. Ha creado un estatus, que a través de él, si usted ha asistido a la muerte decida, a la muerte digna, a la eutanasia, hasta ahora. Ya murió. Siguiente. Y el pobre, lo metieron a la cárcel. Lo metieron a la cárcel dos veces. ¿Por qué? Porque estaba, era, vean la película, vean la película, me ahorro el cuento. Y entonces estaba tan obsesionado que finalmente ya no entraba en la eutanasia activa, pasiva, sino quiso entrar en la eutanasia pasiva. ¿Y qué hizo este bandido? Agarró a un señor Yu, que era un pobrecito que estaba en la estrellana electrónica, que quería morirse. Agarró una cámara de filmadora, se filmó el mismo, colocándole el yetar y lo mató. Pero él ya había estado preso, ya lo habían juzgado, y lo habían soltado. Pero cuando hizo esto, pucha, se le fue encima a todo el mundo. Y lo metieron preso. Siguiente. Hasta que cuatro años antes de su muerte salió en libertad. Siguiente. Y salió en libertad. Y la verdad que era, es un tipo que tenía una filosofía. O sea, yo les digo, señores, ¿ustedes no creen que en el futuro la eutanasia se podrá aplicar cuando uno ya está viejo? 80 años, 90 años. 90 años que ya ha incapacitado, ya que no puede hacer sus funciones. Ya no puede comer, no puede ir a las fiestas, no puede tener enamorado. ¿Ya para qué vive uno? ¿No les parece? No sé, mi abuelita está muy feliz conmigo. ¿Cuántos años tiene tu abuelita? No, va a cumplir los 90 y tanto y sigue caminando, normal. Ah, bueno, perfecto. Pero hace todas sus funciones, normal. Increíblemente más que mi mamá. O sea, mientras tanto, ¿y tu mamá? Ella ya está bien estresada. Pero ¿cómo está? ¿Está bien? Eh, digamos que... Saludarán, saludarán. Muy bien, síguete. Está bien, pero se enferma cada rato. Siguiente. Bien. Y la otra es esta otra muerte, que también, miren, o sea, les estoy dando las alternativas de lo que puede ser el futuro, ¿no? Este es un señor, que vean la película, se llama Maradento. 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 Con el actor este, este actor que trabaja muy bien, ¿cómo se llama? ¿El más feo, este feo? ¿Cómo se llama ese feo? ¿Cómo se llama? El, el que trabaja de... Vendré que preguntarle al papá qué es lo que tiene que ver esto, porque no sé, algo me trae mala espina. ¿De penero? Sí, ¿cómo lo hace de penero? Está bonita. Es pasada con... Barden, barden, barden. Con barden. Bueno, es el caso de un paciente que tiene, un día que estaba mareado, joven, marinero, un hombre con mucho, con mucho porvenir, se tiene un clavado en la playa y cae, medio borrachito, se quiebra la columna, se produce una tetraplegia completa. Entonces, él, desde los 26 años estuvo, y lo peor era como solamente movía la cabeza, él, no queriendo vivir, todo el tiempo intentó morir. Y no podía, ¿cómo se puede morir uno sin... Cómo se solo me dio la cabeza. Dejó de respirar, se daba cabezazos, se quiso tirar, no podía. Y él, a lo contrario de los tetraplegicos, quería morir. Y pasaron 30 años. Fue a las cortes solicitando a viva voz que quería morir y que le permitan morir. Y nadie lo podía ni matar, ni hacer nada. Entonces, alrededor de su vida, los tetraplegicos, los cristianos, los no cristianos, las mujeres que tenían, que se enamoraron de él porque era un hombre muy seductor. Y finalmente llegó, siguiente, a establecer relaciones con una joven que se llamaba Ramona. Ramona, con Ramonita Almaneiro. Y ella lo asistió en los últimos días de su vida. Una mujer muy altruista, obviamente, ¿no? O sea, se llegó a, creo que hasta casar. Pero lo interesante es que Ramona murió un plan. Entonces, para que el hombre pueda morir, entonces, este, no le daban permiso, las cortes le cerraron y ocurrió un plan. Entonces, cinco amigos, tras que fueron algunos, se fue a la farmacia y compró cianudo. El otro compró una pajita. El otro compró un vaso. El otro compró un litro de agua helada. El otro prendió un, 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 este, un, una cámara filmadora. Y él, espontáneamente, tomó un sorbo y a los 20 minutos estaba muerto. Eso se llama suicidio asistido. ¿Se dan cuenta? Ahora, siete años después de este supuesto asesinato, porque lo asesinaron, no habían culpables. Fuente Ovejuna. De manera que así quedó la historia. O sea, lo que te estoy diciendo es que hay un menú de cosas que podemos hacer en el futuro. ¿Cuál será la mejor? Siguiente. Entonces, aquí entra tallar la bioética. Si ustedes alguna vez, señores, deciden hacer eutanasia activa, pasiva, lo que sea, simplemente, redúzcanse a sus criterios bioéticos. Justicia. ¿Merecemos todos vivir y morir de la misma manera? Beneficencia. Hacemos un bien a la persona que sufre escaras, dolor, abandono. No maleficencia. Le hacemos daño a una persona quitándole el dolor, el angustia, el sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, el utilitarismo puede llevarnos a esos caminos. Y no se olviden. Hay una película en Netflix, no sé si la han visto, que se llama Bésame Primero. ¿Han visto? Ya, la has visto. La primera parte, ella es una chica disfuncional, que tenía una madre con enfermedad terminal. Ella, después, vean la película, no les voy a contar, sino me dan una porción de lo que he pagado. ¿Cómo me llamas? Bésame Primero. Se llama Bésame Primero, güey. Pueden verlo en Netflix ahorita. Bueno. Y ella, en la historia, mata a su madre. ¿Qué te parece, Luisa Dominga? ¿Cómo que mala? Qué buena. ¿Cómo va a matar a su mamá? Por eso, pues, porque la madre se lo pedía y porque la madre era terminal. Entonces, ella era una chica. Veanla. ¿Para qué les voy a contar? Pero, profesor, esto ya no tiene sentido. Es que miren la importancia que tiene. Si a mí me preguntara si yo pudiera hacer lo mismo con un ser querido, yo les digo, yo lo haría. Cuando el bien es más allá. Colbert. ¿Para qué hemos aprendido Colbert, señores, en la primera clase? Si no podemos hacer cosas, quizás, como dice la abogada, que me mira fea. ¿Cuáles son las consecuencias emocionales? Luisa Dominga. Si tú, si yo estoy sufriendo y te pido así, Luisa Dominga, mártame. Con gusto. Ahí está, pues, listo. Ay, profe, pero luego, ¿por qué me dio cólera? No lo entiendes. Lo que les quiero decir es que, miren, la vida es la vida. La vida es una cosa muy metódica, muy hecha a las normas y leyes. Pero más que eso están los sentimientos, están las cosas como el sufrimiento. No pienso sentirme culpable solamente porque mi tía pidió que le matara. Es que es un análisis en sí de todo. Uno no puede hablar así nomás. Porque es lo que, por ejemplo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le mataría al doctor... Pero por bruto. A veces, a veces. No, tampoco. Perdón. Yo sí te mataría. ¿Y tiene razón? No, ¿qué malo? ¿Sabes? Sería maldad, dime. Porque ver al ser humano que se desmigre con aparatos, que se desmigre, que pierda su conciencia y todo. ¿Me matarías? ¿Me matarías? Me da más pena hacer eso que otra cosa. O sea, yo sé que tienen que tener una muerte digna, pero no creo que matar a alguien sea una muerte digna. Pero eso no es matar. Eso es ayudar a alguien a morir. Total, entonces, ¿cuál es cuál? Pero de fin. Bueno, sigamos, sigamos. No entiendo este tema, es extraño. No se olviden que en Yusislam, mira... Bueno, el código de ética lo dice bien claro. No estamos autorizados a hacer excarnio de la P.U. No estamos autorizados. Está escrito con todas sus letras. No está obligado el médico. Y lo que es más, incurre en falta. Lo que me está dando algunas salidas. Pero me va a matar de todas maneras. No, pero igual. Creo que si va a morir, lo principal es darle un tratamiento emocional. No puedo permitir que una persona muera simplemente así de la nada y se sienta terrible o te sienta mal. No, algo no... Ese es un dilema. Es un dilema ético, claro. Por lo menos traigo el confesor. No puedo dejar que muera con una carga así. El código penal está penalizada. Por lo tanto, no es una obligación ni es una situación que podamos tomar. Así que, ¿para qué discutimos el tema? Porque no lo entiendo. El que la hace, como le estoy diciendo, yo lo haría, sí lo haría en las personas que realmente quiero. No lo haría con otra persona. No lo haría por otra persona a la que yo no conozco. Ni por dinero, ni por sufrimiento, ni por nada. Solo a quien yo considero. Eso es mi propio forma de pensar. Ustedes pueden tener su forma particular. No entiendo nada. Hago eso, ¿será para que mi abuela me persiga desde otro mundo? Aquí viene el cuidado paliativo. Siguiente. Entonces, la medicina ha encontrado una salida importante a estos problemas, que se llaman los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos hablan sobre un tema que se llama la futilidad terapéutica. Futil significa innecesario. Cuando yo hago algo futil, hago, por ejemplo, si yo hago algo que no llega al fin, que yo establezco, se llama futilidad. Es inútil. Por ejemplo, el caso más claro, un cáncer terminal, terminal, que yo le doy a quimioterápicos, ya es tratamiento futil. ¿No es cierto? No tiene sentido. Entonces, lo que ha aparecido con la futilidad, es paladuriendo a estas tres chicas que estuvieron en el Olimpo, y que fueron hijas de un semidios, que asesinaron a sus maridos. Cosa que es penado en esos tiempos, ahora ya no. Lo mataron a poquitos. Entonces, en esa época, la sanción que les dieron era llenar un perol de agua. Entonces, las pobres mujeres, su sanción era llenar el perol de agua. Lo que no se han dado cuenta es que había un hueco por donde salía. Entonces, el cántaro nunca se llenaba. Entonces, esa es la futilidad terapéutica. Cuando ustedes le dan quimioterapia a un paciente, que le dan tratamiento a un paciente terminal para prolongarle la vida, cuando ya sabemos que hay un límite. Esa es la idea. Siguiente. Voy a necesitar un psiquiátrico después de esto, porque no entiendo qué hacer. Entonces, la futilidad terapéutica tiene diversas formas, pero todas están enmarcadas en ese sentido. Cuando las cosas que tú hagas no llegan al objetivo que se plantea, y que, obviamente, lo que te va a hacer simplemente es prolongar la vida en la mayor parte de casos. Siguiente. Cuidado, profe, que el lapicero lo pise y se cae. ¿Qué tienes? Siguiente. Ah, ya, perdón. Entonces, aquí viene el concepto entonces de limitación de esfuerzo terapéutica. Es la barrera. La futilidad terapéutica establece la barrera. El que pasa la limitación, como su nombre lo indica, hasta ahí no más debe tratarse. Entonces, el paciente cuando está en condición de enfermedad, hasta ahí debe tratarse. Eso se llama limitación de la fuerza terapéutica. Suena justo. En los cuidados intensivos, en los cuidados de niños, en los pacientes terminales, en la geriatría, en las enfermedades crónicas, neurologias, esto es un elemento muy valioso. Saber cuándo, hasta cuándo tratar al paciente, para no pasar a la distanacia. Siguiente. Entonces, por otro lado, ya hay los cuidados paliativos famosos. Siguiente. 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 La señora Sanders, en Inglaterra, en los años 50, se dio cuenta que muchos de los pacientes en Inglaterra se morían, porque en Inglaterra las condiciones de vida son más malas que en Europa, que en Estados Unidos. Porque los viejos están abandonados, porque no tienen carbón, no tienen gas, no tienen comodidades. Y en los inviernos, la mortalidad es mucho mayor. Los mucho más viejos se mueren en esas etapas. Entonces, la doctora Sanders se dio cuenta de que había, entre otros, ese problema. Entonces, se le ocurrió que podía agrupar a las personas para darles el tratamiento hospitalizado, porque se dio cuenta que en los hospitales los trataban a los pacientes terminales, o los pacientes ancianos, como cualquier paciente. Entonces, se le ocurrió la idea de hacer hóspices. Y después esto ha derivado en el curso de los cuidados paliativos. Siguiente. Entonces, los cuidados paliativos son una forma de tratar a los pacientes en los cuales se orientan fundamentalmente a ese concepto que hemos dicho de la calidad de vida. Entonces, estos pacientes son los que, de alguna manera, van a utilizar cualquier tipo de tratamiento, no para prolongar la vida, no para mejorar las condiciones exactas de la enfermedad, sino para cuidar el estado general del paciente. El confort, la limpieza, el morir dignamente. Entonces, los cuidados paliativos están orientados a eso, a una orientación psicológica, a una orientación física de bienestar. Sedarlo, tranquilizarlo, pero que no mueran como gentes aisladas, como animales perversos, de una sociedad que los ignora. Entonces, los cuidados paliativos ya han sido popularizados, ya en el Perú han comenzado a ser populares, ya hay algunos médicos que se están dedicando al paliativismo, ya esos son los pacientes médicos que deberían ir a dar vueltas a ver a todos los pacientes postrados que hay, que son terminales y que hay cientos. En Rima habrá en este momento unos mil personas que están en un cuartucho o en un cuarto de primera, en un garaje, en cualquier parte, abandonados por la familia, por viejos, por enfermos, por lo que sea, porque producen daño, porque no los pueden llevar al hospital, porque no hay quien los cuide. Esos son pacientes de este tipo. Cuidados paliativos. Siguiente. Doctor, ¿no es que yo he visto la película que dos personas, uno rico y uno pobre con cáncer, se encuentran en una clínica? Ah, sí, sí, sí. Con el gordo este, ¿cómo se llama? Jack Nicholson. Jack Nicholson. Sí, amigo, sí, y el negro, el negrito, este, no sé si lo he visto. Yo soy cinéfono. Siguiente. Te dijera de los atentos. Entonces, para eso me aparecían algunas escalas para poder medir eso, ¿no? Porque a ojos vistas tampoco lo puedes ver, pero ahí hay escalas que ustedes pueden recurrir. Hay una escala Apache que es muy interesante. Sumas y restas lo positivo de una fisiología del paciente y te das cuenta, ahí te dice, pum, 20% de posibilidades. Entonces tú ya puedes decir científicamente, tomar la decisión del paliativo. Miren qué interesante, ¿no? No es cuestión de ojos vistas, ¿no? Científicamente. Siguiente. Hay una escala de Karnowski para el cáncer, bien interesante también, que mide la capacidad que tiene. Entonces cuando el paciente con cáncer llega a las condiciones de un puntaje alto, aquí el que está, por ejemplo, miren, este es invalidado, incapacitado, con cuidados especiales, invalidado grave, severamente incapacitado, engamado grave, hospitalización y tratamiento activo. Ya, ya fue el pobre, dígalo de una vez. ¿Se da cuenta? Eso es para eso, no lo parece. Parece la momia Juanita. Sí, me parece así. Siguiente. Hay una película, véanla también, ¿ah? Se llama WIT. WIT, 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 WIT. Apunten, apunten, apunten. Esa la pueden ver y bajar. WIT, WIT. Es el caso de una doctora de la universidad, que era un cáncer de ovario terminal. Y ahí ella experimenta todo lo terrible que es tener cáncer. Se ve en la película. Primero cuando lo operan, segundo cuando la quimioterapia, tercero cuando se complica y cuarto. Y se va, se ve ahí la adherencia y el alejamiento de los médicos. Cómo los médicos nos volvemos duros. Cómo nos volvemos, muchas veces, indolentes al dolor ajeno. Y muchas veces también nos adherimos. Siguiente. Las una y media. No entiendo muy bien. ¡Ay, regrese! Muy bien. ¿Qué le voy a poner? ¡Ay, regrese! ¡Ay!